¡Suscríbete al canal! Que desde aquí le quiero mandar toda mi gratitud por haberme editado este mapa y haberle dedicado tanto tiempo De hecho, bueno, estuve hablando ayer con él por Steam, de que bueno, el mapa era una maravilla y sobre todo agradecerle el gran trabajo que ha hecho Lo que sí le dije es que bueno, las texturas estas del césped no me terminaban mucho de convencer Ya que bueno, al estar acostumbrado siempre al de defecto, la verdad pues se me veía muy raro, ¿no? Es cierto que con esto se ve margarista, como veis tiene margaritas, ¿no? Como él dice Y bueno, tiene sus florecillas y la verdad es que le da un toque bastante realista, ¿no? He estado jugando un poquillo y la verdad me ha gustado, ¿por qué no? Era la única pega que yo veía, ¿no? Que era el cambio de texturas De hecho, ahí en la granja hay muchos más cambios De hecho, si queréis ver todos los cambios que hay Por favor, iros al vídeo de Regentor y ahí podéis ver todos los cambios que ha hecho en el mapa Sobre todo los que me seguís Bueno, ya hay gente que... Suscriptora mía y gente que me apoya que ya ha visto el vídeo de él, ¿no? Así que os animo a todos a que os paséis por el canal de Regentor Veáis las modificaciones que ha hecho en este mapa Y bueno, y no solo sube Farming, sino bueno, también sube Eurotrack Y bueno, cosillas, ¿no? Nascar y cosas de estas Os recomiendo que os lo paséis y que lo veáis, ¿no? Luego también quería agradecer, chicos, el gran apoyo que estoy recibiendo con Farming Simulator Es cierto que no es un juego de los más fuertes de mi canal De hecho, lo he intentado abandonar un montón de veces Pero al final, pues, continúo porque no sé qué tiene que te termina enganchando el juego, ¿no? Aún no teniendo ni idea, ¿no? Como tengo yo Que muchas veces no tengo ni la menor idea para qué son las cosas Pero bueno, ahí estáis vosotros Y también quería agradecer, pues, a toda esta gente, ¿no? Que ha estado conmigo desde siempre Los que se han unido hace nada Los que me pedís que la suba más asiduamente Y bueno, y entre ellos Quiero destacar a unos cuantos Lógicamente No voy a poder destacar a todos Porque sería irme a muchos vídeos atrás Pero por lo menos los que me están comentando diariamente Y los que se están preocupando por mi serie Farming Simulator Pues Paco Jiménez Sobre todo Emejos 26 También se interesa bastante por la serie IFC Canalda Que imagino que será Canalda IFC JR Bellera 1999 Diego Bautista Samuel Peque Que también me ha recomendado un montón de mods Y la verdad, pues, no le he hecho mucho caso Porque no es que... A ver, no es que le haya hecho mucho caso El problema es que... Todavía no estoy muy avanzado en el juego Como para meterme en los mods Que me ha recomendado Es cierto que me van a aligerar mucho el trabajo De hecho Les he echado un vistazo Y tienen una pintaza increíble Sobre todo es para automatizar las cosas, ¿no? Y también me ha recomendado bastante maquinaria para el maíz Que es un tema que tengo muy, muy pendiente De hecho, Regentor Había hecho un vídeo sobre un tutorial Que yo le pedí Que si podía hacer un vídeo tutorial sobre el tema La verdad es que lo ha hecho Y lo ha hecho muy, muy bien Aparte de otros tutoriales de... De no solo del maíz Sino de, bueno, de lo que es el maíz, batata y... Bueno, batata de... Yo le llamo batata Ahora mismo no me sale el nombre Y... Y la verdad es que, pues, me han servido bastante No lo he llevado a la práctica Por eso no... No lo he usado No creo que esté en condiciones todavía de... De hacerlo Ya que me tengo que poner con ello Y como lo que me interesa en la serie de momento Es... Tratar de subir la economía Para empezar ya... A poder comprar las cosillas y todo eso Pues nada... Por eso no me he puesto en ello Y por último Resaltar a... A mi gran amigo de cero También es siempre pendiente de... De farming y de Eurotrack Y yo creo que muchas veces... No se agradece a la gente Como se merece, ¿no? Entonces también quería mencionar a... Al gran amigo de cero Y bueno, y a todos vosotros, chicos A los que me veis esporádicamente A los que me veis siempre Sabéis que... No hace falta que... Que os nombre, ¿no? Porque, hostia, mira Ya está aquella allí Espérame un segundo Dejadme ir hasta allá A ver qué está este aquí El problema... El único problema que ha quedado Es el del tráfico Esto ya no es culpa de Regentor Es culpa mía Por haberlo desbloqueado Pero lo que voy a hacer es... Imagino que Regentor De saber si hay alguna opción O vosotros De editar algún archivo Y... Y desactivar los coches Porque la verdad Llega un momento En que llegan a ser muy pesados Al principio no tanto Pero es que ahora No sé por qué Hay un montón de tráfico, tío Y este... Y este tractor se me queda ahí Pero bueno, este tractor No creo que le quede ya Mucho trabajo De hecho, pues ya hemos Plantado aquí Ya he limpiado el campo aquel Que vamos a ir a sembrar Ahora en breve Ahora que acabe este Y ahora estoy aquí Recogiendo hierbilla Porque... Como siempre hago lo mismo Si no es plantar es cosechar Y si no es cosechar Es plantar Pues dije yo Vamos a... A cortar hierba Vamos a usar la... La hiladora esta Hostia Se me va de aquí Y... Y nada Y lo dicho, chicos La verdad que se agradece un montón La gente que... Que de verdad me está ayudando En el farming Es cierto que esto no es lo que era Hace un año Cuando lo empecé a subir No tenía ni pajolera idea Ahora más o menos Pues voy avanzando Gracias a... Pues a todos vosotros ¿No? Que... Que también es de... Es de lo que se trata la serie ¿No? Yo siempre dije que subí a farming Para aprender con vosotros Nunca... Fui de sobrado Ni de experto De hecho Creo que soy bastante humilde En este aspecto La verdad Es que no... No tengo ni idea Aunque... En mi aldea Se trabaja el campo Como os tengo dicho Muchas veces Lo que pasa es que En mi aldea Se hace todo manual No hay... No... No tenemos tractores No tenemos... Maquinaria ¿No? Y... Y bueno Y ahora eso es lo que... Quería comentar Así que venga Eh... Creo que ya acabó aquel Vamos a salir un momento Vale Aquí como veis He plantado Me parece que es... Cebada Me parece que es Para... Sobre todo Para las vacas Por cierto Hablando de vacas Eh... Tengo que comentaros También una cosilla Que hice Ahora que vi las vacas Vale Pues ya he plantado Este campo también Como... Como apreciaríais Ya está plantado Vale Tengo este plantado Tengo aquel de allí Ahora voy a ver Si doy plantado Este grande Y si no Me voy a plantar Eh... Uno de estos De aquí atrás Este se me hace Demasiado grande Todavía Y hasta que no tenga Más maquinaria Pienso que no Que no voy a No voy a plantarlo Este Aparte bueno Mira veis Regentor también le quitó Aquí Las movidas estas Que eran súper Incómodas Le quitó también Como veis Aquí ya Ya no tropieza Con nada O sea El regentor Ha hecho un trabajo Pero Extraordinario Vale Pues venga Vamos a plantar aquí Yo que sé Colza Que Por el momento Es lo que más da A ver No Esto no es Si pues plantaré Si voy a plantar Colza De momento Venga Vamos a A poner ahí Y bueno Como veis Así muy 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 Por encima Veis que el mapa Ha cambiado Ya no tenemos aquí La nave esta que teníamos aquí Lo que no entiendo Es porque me aparece Este pale aquí Y ese pale allí La verdad No sé No sé si este era el que estaba Por defecto Y al final Van a aparecer allí De hecho pues Al rato que he estado jugando No me ha aparecido nada Aquí ni allí No sé si esto Seguirá funcionando No sé si está bien o está mal Eso ya lo veremos Con el tiempo También lo que no me gusta mucho Es que aquí le falta hierba Por ejemplo Pero bueno Tampoco pasa nada Las gallinas Creo que siguen estando aquí Hay que cortar la hierba Aquí para Para poder ver De hecho aquí también Me aparece hierba Lo de las vacas Como veis Lo ha cambiado bastante guay Le he añadido Este mod De abrir las puertas Que está muy chulo Esto me ha encantado Lo de poder abrir Y cerrar la puerta Esta Guapísimo Lo que no me gusta mucho Tampoco son las texturas Estas del suelo Porque como veis De tierra Pasa así difuminadamente A ladrillo No sé Es que estoy tan acostumbrado Al otro Esto me ha encantado Por ejemplo Lo de los hilos Esto Me ha encantado Me ha encantado Bueno Descargamos por aquí Vale Por aquí Y bueno Aquí tenemos Estas dos naves También Que bueno Tengo aquí Algunas cosillas Bueno Esto de la hierba Aquí dentro Pues A ver Pero bueno Tampoco es culpa Argentor Pero bueno Está Está bastante guapa Luego Lo que se me hizo curioso Es que aumentó Los Hizo más grande Los Los estos ¿No? Donde descargas la hierba Y Todo esto Y fijaros Que en el concreto También sale De césped Bastante curioso Y lo que más curioso Se me hizo Fue que me lo puso Mira Es que Mira que precisión Arras de las colmenas Tío O sea O sea Bueno Esto ya fue La culpa La culpa es mía Porque yo las puse aquí En un principio Y lógicamente Pues hoy se generan Donde estaban Regentor No sabía Si las tenía Exactamente Donde las tenía Y bueno Y al final Pues Lo que os quería comentar Sobre todo He hecho una trampa ¿Vale? Ya sabéis que yo Cuando hago trampas O algún cheto O algo Siempre os lo digo O sea Sin ningún problema Yo no tengo ningún problema En admitir las cosas Y es que me he comprado La Al final he vendido La que tenía Para hacer las balas redondas Y me he comprado Esta que es para rectangulares ¿Vale? Y Y me he comprado Este ¿Vale? Que es para Para recoger Las Las Pacas cuadradas Y al final Me he dejado El dinero que tenía Que fueron Los 94.000 dólares ¿Vale? Digamos que Esta máquina De recoger Las Las Pacas O las Balas Y esta máquina Para compactar Me las he puesto Digamos Con el creativo ¿Vale? Eso quiero que quede Muy claro Que ya sabéis Que yo cuando Hago Cosas que Que tal Pues siempre lo digo Siempre lo admito Y ya está O sea Cuando hago las cosas Fuera de cámara Pues las hago Fuera de cámara Si cuando me las pongo Pues también os lo digo Que me las pongo O sea No tengo ningún problema En admitirlo Creo que No gano ni pierdo nada ¿Vale? Al final se trata De aprender Tampoco estoy haciendo Una serie a lo pro De Mira yo Voy Consigo todo De puta madre ¿No? Simplemente Cuando veo Que Que lo necesito Para que la serie Pues vaya avanzando Un poquito más Con regularidad Pues me voy poniendo Aquí Las cosas ¿No? Así como os dije Que cuando cambié de mapa A la versión anterior Me había puesto Bueno Es que en verdad Me puse las cosas Que ya tenía ¿No? Esta es la primera vez Que en farming Me pongo algo Que de verdad No tenía Pero bueno Visto los errores Que he cometido Y vosotros mismos Me lo habéis dicho Que La empacadora Digo La que hace La que apila Las Las estas Era para escuadradas No para redondas Esa última máquina Que os enseñé Que es que no me acuerdo No sé cómo se llama Sinceramente Y me había dicho Que solo servía Para escuadradas Y dije Ya la cagué Y el dinero Pues me hacía falta Y dije Bueno Pues me la pongo Y ya está O sea Tampoco Tampoco hay mayor problema Y de eso es lo que se trata De esta Esta serie en sí Yo creo que es La serie Tutorial Digamos Para mí Tutorial para mí No para vosotros Es una serie tutorial Que la he hecho Para eso Para aprender Yo ya de una vez A utilizar el farming simulator Como tiene que ser Entonces como La veo más como una herramienta Para mí Para aprender Con vosotros Pues Tampoco la estoy haciendo Tan Tan a lo pro Digamos Lo que sí Pienso hacer Pro Digamos Es la La próxima serie Que va a ser En este mismo mapa Me habéis recomendado Varios Y os lo agradezco Pero yo creo que El trabajo que se ha metido Regentor Por mi culpa Digámoslo así Entonces que menos Que volver a hacer Una serie En este mapa Ya más o menos Controlado Y ya más o menos Me lo conozco Más o menos bien Y yo creo que Para hacer la serie De los tractores antiguos Me viene muy bien Porque bueno Ya sabéis que Las máquinas antiguas No son muy rápidas Y también Si me voy a meter Un mapa bastante grande Yo creo que Lo voy a echar a perder todo Entonces pues Qué mejor que Este mapa Para hacer esa serie Y agradecer a Regentor Ese trabajo Que ha hecho Por mi Ya está Así que bueno El objetivo de esta serie Porque me habéis preguntado Algunos Cuál es el objetivo De esta serie No sé Hasta dónde pienso llegar Cuando se va a acabar Pues yo me imagino Que cuando Haga un poquito De todo Tampoco la quiero Llevar al máximo Más que nada Esta serie La estoy haciendo Para aprender A desenvolverme Un poquito En el simulador Por eso he elegido Este mapa pequeño Porque los que me seguís Desde más atrás Sabéis que Que he empezado Siempre empecé Con el de defecto Y se me quedaba muy largo No sabía qué hacer Estaba súper perdido No tenía los subs Que tengo ahora Que bueno Que os vais interesando Yo me acuerdo que claro Yo cuando empecé Con Farming Simulator La mayoría de la gente Que me seguía Me seguía por Por Minecraft ¿No? Entonces Tampoco tenían mucha idea De lo que era Farming Quitando a mi primo Ese rojo No tenía No recibía mucha ayuda ¿No? Hasta que Pasado el tiempo Decidí volver con Farming Me dio el mono Digámoslo así Y volví a subirlo ¿No? Y fue cuando Gracias a eso Pues os conocí a vosotros Que la verdad La verdad Me siento bastante Arropado Con vosotros Me siento bastante Instruido También A lo mejor Mi manera de recoger Y de cortar Y eso No es la óptima Porque ya veis Que doy 50.000 rodeos No controlo todavía Los giros Para que me vaya bien Todo perfecto No controlo Que me vaya El coche recto Bueno, el coche Perdón El tractor Y bueno Como os digo Gracias a vosotros Pues sois el apoyo ¿No? Y también es cierto Que gracias a vosotros Me empezasteis A volver a A que me volviera A que me volviera El gusanillo Del farming ¿No? De hecho No sé que estoy haciendo Hasta aquí Vamos a dar la vuelta Ahora aquí en breve Vamos a hacer así Cierro Y ya está Bueno, ¿qué vamos a utilizar hoy? Hoy vamos a utilizar La... Creo que es la... Hiladora, ¿no? La que te hace los caminitos De hierba Creo que sí La voy a probar Todavía las confundo La volteadora Digo, la volteadora Imagino que es la de Voltear la hierba Para secarla Imagino De todas maneras Vamos a salir de dudas ahora Y ya la recojo Con el... Remolque verde El resto por aquí Y ya por último Esta zona Vamos a hacer así Un poquito el payaso Haciendo unos trompos Yo creo que con esto Ya está más que... Recogido Y a ver si... En breve empezamos ya... A ver si podemos empezar con... A ver, vamos a apagar esto Y apagar esto Vale Venga, vamos a dejar la maquinaria allí Y vamos a ir por la otra Veis, eh... Sigo un poquito mosqueado con esto Como veis, eh... Este paleno crece Aquel tampoco Las vacas tienen comida Las ovejas tienen comida de sobra No entiendo muy bien Tengo que cortar el césped también De las gallinas A ver si por el próximo capítulo Ya os lo tengo hecho Y lo que no todavía tengo muy claro Es donde voy a dejar toda esta maquinaria Como veis, eh... Movi todo hacia allí Que es la... Digamos, la zona de respawn Entre comillas Cuando se compra Y le damos aquí a... A restablecer vehículo, vale Pues me van hacia allí Eso también me lo cambió Regentor Es mucho más cómodo así, sinceramente Así que, bueno De momento vamos a dejar esto por aquí Y ahora vamos a dejarlo pues Mismamente aquí A la de la rociadora Hostia, me equivoqué Vale Que de hecho debería... De rociar el campo, eh Los que acabo de sembrar Ahora vamos a ir a ver Cómo va la otra Ah, por cierto Ahora que me acordé No sé quién me preguntó En Ask FM Que por qué no subía Con regularidad Farming Simulator Yo creo que ya lo dejé claro En el capítulo anterior Y es porque, bueno Pues... Tengo trabajo, vale Tengo familia Y... Pues tengo que dedicarle También tiempo a ellos Eh... Tengo más juegos A los que jugar Tengo más series Las que subir Entonces, lógicamente No puedo estar tampoco Centrando en una serie sola, ¿no? Porque al final Me acabaría aburriendo Y sí que dejaría El farming para siempre, o sea Y el que dice farming Pues dice Eurotraco O dice Minecraft O dice otro juego, ¿no? Yo creo que soy una persona Que me gusta mucho Cambiar de... De juegos No me gusta jugar Siempre a lo mismo No me gusta ello Gracias por ver el video.